El día de hoy nos enteramos que Yalitza Aparicio, la única cosa buena de este país, está enferma. Y al parecer esta enfermedad es muy parecida a la que sufrió Michael Jackson, ¿se acuerdan de Michael Jackson? La revista Hola publicó hoy en Twitter la foto de la portada de su más reciente edición en la que aparece nuestra adorada Yalitza Aparicio. Sin embargo, a los tuiteros que ningún chile les embona, nada nos gusta, pues bueno, se pusieron a ver que está mal puesto en esta portada y les pareció un poco raro pues el tono de piel que lucía Yalitza Aparicio en la foto de Hola y le reclamaron a la revista por querer blanquear a la actriz nominada al Oscar. ¿Cómo te atreves, revista Hola Fifi? Y bueno, bueno, ahí un filtro más y decían por ahí saca agua potable la portada de la revista de Yalitza Aparicio. Perdón, es que a mí Yalitza me parece muy guapa, me parece, yo sí lo noté aquí, ya parece Nicki Minaj y no es necesariamente bueno. El caso es, el caso es, los acusaron a la revista Hola de cambiar su esencia, de faltarle el respeto y de ser una revista clasista. Es la revista Hola, no mamen señores, por el amor de Dios, que no eso es lo que vende, clasismo la revista Hola. Pero les dejamos la imagen, aquí la vamos a ver otra vez, la imagen para que ustedes juzguen. ¿La photoshopearon a Yalitza? ¿Me la cambiaron? ¿Es otra? ¿Quién es esta mujer? Bueno, ya había ocurrido un episodio similar cuando Yalitza apareció como parte de la campaña Mujeres Lenovo, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, en la que también se puede apreciar varias tonalidades de piel distintas. Bueno, aquí, ¿qué parece Heysha? Por Dios, amigos, es que imagínense que así, indiscriminadamente, glaseada, le cambiaron el color a otros personajes famosos. Imagínense si lo hiciéramos nosotros, ya lo hicimos, vamos a ver. Así me vería yo, varias tonalidades más blanco en la revista Hola. ¿Quién más tenemos por ahí? Andrés Manuel López, el Kaiser. Andrés Manuel López Obrador, ahora sí parece Hitler, en serio, que militarice lo que quiera, parece James Bond. Qué guapo Andrés Manuel López Obrador en la ola. Señores, y es que, bueno, es que parece que con estas blanqueadas todo tiene que ser así. Aquí está, si cumple los requisitos de la revista Hola o Vanity Fair, estas son las tonalidades de piel. Y para nosotros nos queda la TV Notas y para mí me queda la pásala, bueno. Ha, 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 ha.